pepe aguilar se enojó por episodio de las rosas de guadalupe y el luna cuéntame tú que eres la lengua maravillosa de acá qué es lo que está pasando bueno pues al parecer a la leyenda de la música mexicana con pepe aguilar no le no está nada contento con los productores del histórico programa que ya es viral las rosas de guadalupe de televisa que en un capítulo reciente titulado fan de su relación había retratado la historia de amor de su hija ángel aguilar con su marido si ya son casados ya ellos dos el cantante cristiano dal según afirma flor rubio en una emisora de radio fórmula en méxico aguilar llamó a la producción para decirles que no le parecía correcto que hubieran realizado ese capítulo porque incitaba al odio y al bullying contra la pareja que bastante cada vez que sacan la cabeza ellos dos en las redes ahí están los comentarios la gente lista casa casualidad casualmente están ahí pero vamos a ver entonces para que la gente quizá no lo haya visto un adelanto de lo que bueno un pedacito de lo que es este capítulo fan de su relación de la rosa de guadalupe miren señores es costumbre ya que cuando dos parejas para la redundancia cuando una pareja de famosos cualquier cosa se convierte en caso de cultivo para para los medios de cualquier cosa empiezan a sacar el hacha sacartela como decimos aquí quieren hacer todo un alboroto yo entiendo que esta pareja de jóvenes lo que hay que dejarlo que fluyan hay que dejarlo fluir que sean ellos en el caso de ángela hemos visto un manejo muy bien muy maduro de su parte no vive podríamos decir exponiendo ni respondiendo todo con cristiano dal cristian sabemos que es un tipo muy apasionado lo hemos dicho aquí que se parece mucho a un amigo íntimo que tengo que se enamora tres veces al año él ama tres veces al año sea cristiano dal es el amor hecho hombre ama esta después aquella la ama a todas tú sabes en este caso no es la excepción él ha estado mostrando muchísimo exponiendo su relación en las redes sociales no tiene nada de malo lo que es que la gente debemos aprender que los artistas al igual que los mecánicos los doctores los ingenieros los abogados los limpiabotas los barres parque los arquitectos todos somos en sí seres humanos lo único es que hacemos oficios diferentes y todos nos enamoramos todos sufrimos todos lloramos todos reímos todos nos enamoramos todos sufrimos todos pegamos cuernos no todos aguantamos cuernos no hay no todos no pero me pasé ahí pero por ahí en fin somos seres humanos normales y debemos respetar la decisión de cada quien a esos dos tortolitos no hay otra cosa más que desearles muchísimas bendiciones angelita cuídate de que no digan mañana o pasado mañana un post donde digan eres el amor de mi vida siempre te voy a recordar ahora tu enamorado de camila pum no camila un ejemplo estamos hablando de ejemplo sabemos que lo que es pero la idea es esa entiendo que los medios deben respetar eso hay muchísima gente más en que fijarse hay muchas cosas que atacar no a dos personas que lo que buscan es ser feliz yo no le veo nada de malo a eso porque independientemente de todos vamos a ser respetuosos más que todo mira yo vi ese capítulo realmente no es no ha sido ni el primero ni el último que la rosa guadalupe ha hecho de acuerdo a polémica que han pasado lo hizo de shakira lo hizo de jay low lo ha hecho de muchísimo y hemos lo de aquí que eso es parte de la fama entonces qué pasa su relación en algo personal pero yo fue lo que lo llevaron a lo público que no pasó ese lapso de tiempo no supo manejar ese relacionador público que tengan el cristiano dale en este caso que fue el que dio a conocer todo que como dice ariz mendi y si destaco ángel ha mantenido bajo perfil toda esta polémica ella no se ha pronunciado de nada el que ya conoce la relación fue el mismo en un vídeo el mismo el mismo fue que un comunicado dijo cuando terminó con casu todo ha sido él entonces qué pasa que de un momento a otro tú vengas un lunes me diga no estoy con fulana y vengas el otro lunes estoy con fulanita me venden hubo un buen manejo debe esperar un tiempo bajo perfil tres meses póngale tú y ya después puede salir no y ya en esa semana pues entonces ella le acompaña a todos los conciertos y que yo te llame que tú eres mi novio y tú estás para esta gente sé qué pasa es otra repercusión es consecuencia de todas esas mujeres que ya tú sabes tóxica y que no le gusta es y que mira y que por eso yo no soy mujer de proceso de nadie y que sé yo que entonces claro se va a lo que utilizó todo eso pues para sacarle provecho como hacen muchísimo entonces es algo que pepe tienen que entender de cuando se va a lo público y no lo mantienen detrás y le dan su tiempo eso es lo que trae porque es parte del espectáculo y en los últimos años no solamente a la moda que el público dominicana a nivel internacional mundial ya el morbo la polémica el chisme lo que vende entonces si tú no manejas bien tu vida personal y le das paso a que la gente opina de ti después no queda poder un frano manito porque no hay hay difícil que haya esto esta boca hay que te ataca mi amor por todo lado entonces eso es parte mira esto este tema de la fama la gente tiene que estar preparada para para esto este señor tiene que entender que sus su hija y su yerno son ya dos personas que llevaron esta relación a los mediáticos realmente no sabía que la rosa de guadalupe ya primeramente que sí que eso sigue existiendo y segundo que ellos cogían los casos entonces de los famosos ahora hay muchos casos que más rating tiene que si tengo música porque tú sabes si entonces ellos hicieron fue como una parodia como una parodia pero cambiaron lo que pasó de verdad creativo el producto le están sacando están facturando con eso pero hay que entender de que son personas famosas aunque ellos mucha gente tienen que entender señores que los famosos son personas que fuera fuera de la vida de la fama son personas que sienten que viven que critican que ven todo mira yo estaba viendo ahorita poniendo un ejemplo estaba viendo algo de nikki yang que él dice que todo lo que él vive en la serie él lo sigue viviendo o sea todo lo que se presentó en la serie lo sigue viviendo o sea que a ver si la gente piensa que la serie vio que la serie terminó que le fue exitoso y todo eso pero nikki ya sigue viviendo su día a día con su batalla con la ansiedad me entiende en la entrevista que él estaba con los ojos medio tú sabes que son gente que viven que mostraron parte de su vida en una serie pero no quiere decir que ya ellos culminaron y que ya de ahí para allá son gente no tiene nuevo no son gente que viven viven el día a día viven esa batalla y cada quien tiene su cada quien tiene su batalla y su rol ¡Gracias!!